¡Suscríbete al canal! Y el año que viene te dejo con uno de mis reportajes favoritos, donde estuve con Fito, con David Bisbal y con Carlos Latre imitando a alguien que conocemos muy bien. Mira, mira. Estoy en Barcelona porque hoy se entregan los premios número uno de la cadena 100. Y como este año los ganadores los elige el público, yo he venido a ver si tienen buen criterio o esto va a ser como la final de Más que va a ir. Aún no ha comenzado el evento, pero algunos de los premiados ya están por aquí. ¡Hola, Fito! ¡Opa, muy buenas! Y estamos en un sitio tan físno, tan bonito y tan estupendo que ¿por qué no nos vamos al ascensor? ¿Subimos y bajamos? Eso. Vale. ¿A qué planta nos vamos, Fito? ¿Cuál es la más alta? La 15, pues a la 16. Quiero decirte una palabra al azar y que me cantes que te inspira. Patricia Conde. Y Jeremital. Y Ángel Martín, entonces ¿cómo lo ves? Compartimos sastre. Tenemos la batalla. Daniel Dijes. No sé quién es. ¡Eurovisión! Ah, jodís, ya. Sí, eh... Algo pequeñito. Es que Eurovisión no me lo tomo en serio. O sea, yo creo que como todo el mundo ya... Si no es friki no mola. Pasa. Tú que eres de Vivao. Dale. Voy. Eso. Una de tus imitaciones más espectaculares es la de David Bisbal y David Mecha. Sí. Entonces yo quiero que me revivas ese momento que vais a tener dentro de un rato, la entrega de premio entre David Mecha y David Bisbal. Hostia. Hostia, a ver, a ver. Aquí nos lo estamos flipando bastante. Esto sería como... Te entrego este premio para que cantes conmigo Ave María. Y el otro le dice... ¡Haz o tú! ¡Haz o tú! La vergüenza y todo. ¡Haz o tú! ¡Haz o tú! Bisbal me ha dedicado el premio 3 de 3. ¡Qué ilusión! ¿Y qué hago yo con todo esto? ¿De qué me sirve a mí? Bueno, que me voy muy contenta para casa. Adiós. ¿Qué tal, chicos? No tenéis mal aspecto, ¿eh? ¿Qué mente perversa pudo ser tan retorcida para cortar los cables del ascensor? Mientras vosotros celebrabais el funeral de vuestro difunto hermano... Tengo que dejar de decir esas frases tan largas. ¿Y yo por qué? ¿Por qué él tiene el teclado clavado en la cara? Está usted subiendo a la planta cuarta. De todas formas, eso no explica... ...por qué llevas... ...esas tijeras... ...de podar. Son para rizarme las pestañas. Pero deberíais de dejar de hacerme tantas preguntas a mí... ...y pensar cómo os vais a vengar ahora de los elusón. Ninguna venganza con pensar liarse con ese espanto. ¡No! ¡No! Gracias.